La Caja Gustav Vicente del Seguro Social mantendrá los procesos administrativos que sigue contra los funcionarios que se han negado a ser vacunados con la dosis contra el COVID-19. Según confirmó la institución a Noticias Monumental, actualmente hay ocho funcionarios que se oponen a ser vacunados, 88 están separados de su cargo y 57 están incapacitados. Los funcionarios que no se han querido vacunar ya han sido debidamente notificados sobre el proceso administrativo que se sigue en su contra.